Muy buenos días niños, bienvenidos a nuestra clase de lenguaje. Hola, hola, hoy día estaremos tratando el tema, pues vamos a aprender a describir objetos. Aquí tenemos una gran variedad de objetos los cuales nosotros podemos hacer una descripción. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos describir objetos? Puedes describir, recuerda que es explicar cómo es detalladamente, pero para ello tenemos que observarlo y seguir los siguientes pasos. Tenemos número uno, explicamos qué objeto es. Empezamos explicando de qué objeto estamos hablando, ya sea un electrodoméstico, ya sea una herramienta o también podemos nosotros describir pues un juguete. También un mueble. Ahora, nuestro siguiente paso es, debemos explicar cómo es. Para explicar cómo es, podemos nosotros empezar por ver su forma, qué forma tiene, si es círculo, si es cuadrado, si es escándulo, si es color, ya sea rojo, amarillo, verde, celeste, o también el material de que está hecho, sea de plástico, sea de vidrio, sea de metal. Entonces, aquí podemos observar, pues diferentes colores y diferentes formas. Número tres, tenemos que explicar qué partes tiene. Si el objeto es sencillo, pues puede que no se distingue a muchas partes, ¿verdad? Pero cuando el objeto tiene muchas partes, como ya sea, por ejemplo, quien tiene teclas para marcar los números, como en el caso de las empezadoras, también ruedas, como en el caso de una silla de ruedas, una bicicleta, un carro. Y también, pues si tiene patas o cajones, como un biler, un armario, una mesa, ¿verdad? Tenemos, pues que ver todas las partes que tiene y explicar. ¿Para qué? ¿Para qué lo utilizamos? La tercera parte, perdón, la cuarta parte es explicar para qué sirve ese objeto, para qué lo utilizamos. Por ejemplo, podemos utilizarlo para hacer reporte, como en el caso de la bicicleta, para escuchar música y escena radio, para escribir, si es un lápiz, y para distraernos, pues seleccionar televisión. Recuerda, los objetos pueden ser cualquiera, simplemente yo tengo que, para describirlo, pues detallar muchas cosas sobre ese objeto. Ya tengo dicho cuál es su forma, cómo es, para qué sirve. Aquí tenemos un ejemplo, mira, la niña dice, es un electrodoméstico, tiene forma de prisma, normalmente es de color blanco, y está hecha de metal. Esta sirve para lavar la ropa sucia. ¿A quién está describiendo? Claro que sí, está describiendo a una lavadora. Que está diciendo que es un electrodoméstico, que pues esta tiene forma de prisma, normalmente es de color blanco, y está hecha de metal. Pues sí sirve para lavar la ropa, ¿verdad? Esa es la descripción que ha hecho. Bueno, ahora sí, pequeño, te dejo a ti. Vamos a realizar tu descripción de algún objeto. Hazlo tú, tú puedes. Y recuerda que cuando mejor te expliques y más detalles del objeto digas, mejor quedará tu descripción. Inténtalo. Tú puedes. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.